En la escuela de Ani Nandito hubo la tarde del cine con helado y palomitas de maíz Yo quiero el helado de fresa, dijo Ani que fue corriendo a agarrarle el helado junto con su amiguita Joana Yo también quiero, pero yo quiero el de chocolate, dijo Joana Y fueron las dos por el helado con la señora del puesto, doña Teresita Una señora muy buena y simpática Mmm, solo hay helado de chocolate Ani, dice Joana Ay no, yo quería el de fresa Bueno, la señora dijo, ustedes van a querer de chocolate porque solo puedo dar un helado por alumno Ani, ¿tú lo quieres? Ani dijo, está bien señora, yo como el helado de chocolate Ani se quedó medio así triste niños porque ella de verdad quería el helado de fresa Pero ella salió comiendo el helado de chocolate Niños, de repente apareció Nandito corriendo con un helado de fresa en la mano Ani dijo, ¿dónde fue que conseguiste ese helado de fresa Nandito? Acaba de llegar Ani no lo pensó dos veces y ella dijo así Ah, yo voy allá, yo voy a agarrar el helado a escondidas Ustedes pueden creer lo que ella hizo de verdad Ella entró en la fila y agarró un segundo helado y fue a escondidas a comerse el helado de fresa Amigos, pero un amiguito de Nandito la vio y habló con doña Teresita que ella había agarrado dos helados Claro que la señora Teresita mandó a llamar a Ani Oh, oh, le salió mal Ella quedó pensando que ella podía hacer, que ella podía hablar para salir de esa situación Tú agarraste dos helados Ani, yo dije que era solo uno No, no, es que, ay, piensa rápido, piensa rápido, piensa rápido Ella mintió y dijo, yo lo agarré para una amiga que no había agarrado La señora Teresita, mmm, está bien Y le creyó, pero la conciencia de Ani, niños, quedó tan, pero tan pesada Porque ella había mentido, sabía que ella había desagradado a Dios Y hasta soñó en la noche sobre eso, que habían descubierto su mentira ¿Sabes qué? Yo no voy a quedarme con mi conciencia pesada por causa de un helado De ninguna manera, yo voy a contarle a ella la verdad Porque yo quiero estar cerquita de Dios Yo sé que la mentira me va a apartar de Dios No, no, está amarrado Ella fue valiente y le habló a la señora Teresita Ani, Ani, yo sabía que tú estabas mintiendo Pero yo quería que tú misma vinieras aquí y me contaras la verdad Y mira, hasta sobró helado de fresa Si me hubieras dicho la verdad, te hubiera dado hasta más helados Ay, ay, le presté atención a mi corazón Mira nada más, ni dormí de noche de miedo de ser descubierta Y aún perdí dos helados de fresa Ay, qué tristeza, nunca más voy a mentir Qué trampa, ¿verdad? Pero muy bien, Ani Cuando decidimos hacer lo que es correcto Quedamos fuerte, fuerte con Dios Inquebrantable Así que desaparece mentira Lejos de mí Nunca más mentiras Nos vemos en la próxima historia aquí en nuestro canal Un beso Chau! 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 Gracias por ver el video.